¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Quita y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Si tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Tú eres candela y yo tengo la abuela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mientras a Tunga tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. I like you boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo no sé, déjame esto, me hago blama. I like you boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I love you boom boom girl.